Voy a morir Voy a morir Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Dio, yun, i will not be able to see the snipers I will not be able to go for the sniper Why? Delayed That is the remaining It is not at all ど気 hija sobre y o no en el juego la calle la calle el personaje se isa pero explorar el personaje en el personaje ¡Suscríbete! voy a morir voy a morir ¡Dime! ¡Pickey! ¡Arguen, arguen, arguen! ¡Arguen, arguen! ¡No! ¡Se odio, arguen! Eran de los monstruos No hay que ir a la parte de ellos, pero hay que ir a la parte de ellos. 2, 3, 2. Hay que ir a la parte de ellos, hay que ir a la parte de ellos. 3 shields? Ah, hay que ir a la parte de ellos. No, 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 no. Qué mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! solo solo ¿Dónde está el boss? ¡Grossery Bowl! ¡Ahí está! ¿Dónde está? 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 No, no, no. No, no. ¿Dónde está? Oh, ¡ahí está! Aquí, nos dos! airdroffs airdroffs está en la boca está en la boca mate ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nice, nice! ¡Adiós! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos a ir a un lugar! ¡Vamos a scan! ¡Vamos a scan! ¡Vamos! ¡Vamos! 1hp Nice Hmm I'm just scared It's just a healer I'm just done It's already a rebel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!